Directamente desde la capital del mundo Nueva York Gitanas Una guitarra hay que ver y también una copita Una guitarra hay que ver y también una copita Que a mi linda comadrita le vamos a festejar Que a mi linda comadrita le vamos a festejar Le vamos a festejar Y como zapatea la comadrita La saltita nos dará bastante chicha de jora La saltita nos dará bastante chicha de jora Esa que es bien chumadora para con gusto bailar Esa que es bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Vamos a gritar por la comadrita ¡Salud! Como la dispera es hoy y mañana el propio día Gritemos con alegría que viva el buen humor Gritemos con alegría que viva el buen humor Que viva el buen humor Con cariño Gitanas La saltita nos dará bastante chicha de jora La saltita nos dará bastante chicha de jora Esa que es bien chumadora para con gusto bailar Esa que es bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Esa que es bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar ¡Dale, dale, dale, que dale! ¡Bien! 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 Vajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador Vendrí alegremente con tu y señor El guandra querido hay dueño de mi amor Nadie me confiaba hasta de mi querer Y llevase mi alma yo no sé mi amor De la exclusión sincera de mi gran ciudad Mi único de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección Mi único de amor es en el corazón Por eso te quiero con predilección ¡Balpitas arriba, balpitas arriba! Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi trenesí Yo soy cholita, creo que si ya no está La hora venturosa de mi corazón Sucede en tus labios, podrá mitigar Vibra la noche de calor y voy Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa de ser ¿Y cómo lo goza? Marcelito Montalbán, allá en Huelca ¡Gózalo! Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir El sueño más puro de mi trenesí Yo soy cholita, creo que si ya no está La hora venturosa de mi corazón Sus amén tus labios, podrá mitigar Vibra la noche de calor, pulmón Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa de ser Él es el que te toca todo El que te hace mirar, suspirar, alimentar, bailar Él es... Que culpa tengo de amarte así Que culpa tengo de amarte así Muy despreciada de tu querer Vida de mi alma no sé qué hacer Con tu desprecio lindo querer Vida de mi alma no sé qué hacer Con tu desprecio lindo querer Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Porque yo siempre recordaré Que desprecio esté a mi querer Con tu desprecio eres mi solo ser Así le pagas falso querer A mi cariño que te ofendé Así le pagas falso querer A mi cariño que te ofendé Señor yo te imploro de bien te he rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Yo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido mi voz no por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido mi voz no por amor de Dios Yo pido mi voz no por amor de Dios Yo pido mi voz no por amor de Dios Son todos los barrios tan queridos en mi gran ciudad El pan de sitio, la plaza en la distancia Ponen el sello y esto es todo y merece un pacto estar Chuyakitequio, tú eres el dueñido De este precioso patrimonio nacional Chuyakitequio, tú constituye También la gloria de este equipo Soy del Carchi, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte Por conocerte o tierra de amor Todos preguntan por venir a verte Por conocerte o tierra de amor En estas tierras se brindan quereres Son como flores, son lindas mujeres En estas tierras se brindan quereres Son como flores, brindas mujeres Este pedazo de suelo callense Que no se iguala en todo el Ecuador Este pedazo de suelo callense Que es un orgullo para el Ecuador